Hola, mis queridísimos estudiantes de AP. Les saluda la profesora Jensen Sierra Lambert desde Connecticut. Y hoy les voy a ayudar con una de las partes del examen de AP. Así que arranquemos motores. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender sobre el denominador común que existe entre algunas fuentes en el examen de AP. Específicamente en la parte de selección múltiple. Nos vamos a concentrar en la sección 1 parte A, tarea 3, en la cual tenemos que analizar un artículo y una gráfica. Y también vamos a ver un ejemplo de la sección 1 parte B, tarea 1, en donde vamos a analizar un artículo y una grabación. Entonces, estas fuentes combinadas se usan para hacer preguntas. Tenemos que contestar una serie de preguntas sobre estas fuentes juntas. A ver, un repaso breve de cómo se divide el examen para que tengamos en cuenta en qué parte del examen estamos. Bueno, tenemos la selección múltiple y tenemos la sección de free response, las respuestas abiertas. Y hoy vamos a ver un ejemplo en la parte A, interpretive communication, print text. Y también vamos a ver un ejemplo en la parte B, interpretive communication, print and audio text. ¿Sí? Continuemos. Entonces, aquí tengo un resumen de todas las partes de la selección múltiple. Así que, si quieren hacer un screenshot, sacarle una foto, no sé, para que lo tengan disponible. La primera tarea, obvio, es el texto publicitario. Segundo es fuente literaria, artículo y tabla, la carta, el artículo y audio, conversión y tabla, entrevista, instrucciones y la presentación cultural. La primera parte de la selección múltiple es solamente textos, ¿no? Que vamos a leer y analizar. Mientras que la segunda parte de la selección múltiple contiene fuentes auditivas. Algunas veces es solamente una fuente auditiva, pero en dos ocasiones, en task 5 and 6, se combina la grabación al igual que una tabla y un artículo. Está bien, así que sáquenle un screenshot, una foto para que lo tengan disponible. A ver, entonces, como ya sabemos, porque me imagino que han tenido oportunidad de estudiar la mayoría de los temas de AP, entonces, aquí tenemos los seis temas de AP. Para practicar estas fuentes que discutí anteriormente sobre la selección múltiple, nos vamos a concentrar en el tema de la ciencia y la tecnología. O los ejemplos que vamos a ver, más bien, tienen que ver con la ciencia y la tecnología, ¿sí? Así que vamos a ver las metas de hoy. Las metas de hoy son extraer la idea principal de documentos auténticos. Entonces, al final de este video, yo quiero que tú te sientas cómodo o cómoda en decir, puedo extraer la idea principal de documentos auténticos. También quiero que digas, puedo analizar datos y hacer deducciones según la información. Y también quiero que digas, puedo identificar los detalles de importancia que respaldan la idea principal. ¿Sí? Puedo hacer conexiones culturales e interdisciplinarias. Y vamos a ver cómo funciona todo esto en las fuentes. Entonces, comencemos con el artículo y la gráfica, ¿está bien? Un repaso del contenido, ¿no? ¿Qué es lo que vas a leer? ¿Qué es lo que vas a analizar? Primeramente, tenemos un artículo periodístico. Y esto significa que es un artículo que viene de un periódico, por ejemplo, El País en España o El Universal en Colombia. Hay una variedad de periódicos, ¿no? En el mundo hispanohablante. También puede ser un artículo que se publicó en un sitio web con un aspecto periodístico, ¿no? Entonces, son reportajes que contienen información sobre eventos, sobre opiniones, datos relacionados con los temas de AP. ¿Sí? A veces estos artículos los presentan en tercera persona, pero a veces, ¿sí? Se escriben en primera persona, en donde el autor comparte, describe una experiencia propia, ¿no? La segunda parte, la segunda fuente que vamos a analizar dentro de esta tarea es la tabla o la gráfica o un mapa. ¿Está bien? Y el contenido de esta tabla gráfica o mapa son cifras, estadísticas sobre encuestas, sondeos o estudios demográficos que se han hecho sobre un tema específico, ¿sí? Esta parte del examen contiene 11 preguntas y se dividen así. Ocho sobre el artículo, dos sobre la gráfica y la última pregunta, una pregunta, es sobre ambas fuentes, ¿no? Y nosotros hoy nos vamos a enfocar en esta última pregunta, en esta pregunta que combina ambas fuentes. Las fuentes, hay que tener esto en cuenta, no provienen de la misma publicación. Es decir, el artículo pudo haber sido publicado en el país, mientras que la gráfica pudo haber sido publicada en el universal o en un sitio web. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar identificar el denominador común entre ambas fuentes, ¿sí? Continuemos. Vamos a practicar con algunas preguntas, ¿sí? A ver, para darles unos ejemplos del tipo de pregunta, ¿no? Que van a tener que leer y contestar en el examen sobre esta tarea específica, Task 3, de la parte A. Aquí tienes una. Debes escribir un informe sobre el mismo tema del artículo y la gráfica y necesitas información adicional. ¿Cuál de las siguientes fuentes sería la más apropiada? Otra opción sería, tienes que escribir un ensayo sobre el mismo tema del artículo y la gráfica y necesitas información adicional. ¿Cuál de los siguientes artículos sería el más útil? Ahora, las opciones que van a tener para contestar estas preguntas, ¿sí? Van a ser una lista de títulos, títulos de artículos, títulos de fuentes, pero son artículos y fuentes, son ficticios, no son reales. Y la idea es que estos títulos, el encabezado de estos artículos, estos encabezados contienen la idea principal de los artículos. Hay palabras, hay vocabulario, ¿no? Que llaman la atención y hacen que el lector compre ese periódico, ¿no? Agarre el periódico y comience a leer o entre a esa página web para leer ese artículo específico. Vamos a ver ejemplos de esos títulos, de esos encabezados en unos minutos. Entonces, obviamente, ¿no? Según lo que vemos aquí, para ayudarnos a contestar esta pregunta, ¿no? Necesitamos encontrar, identificar la idea central de cada una de las fuentes, el propósito, ¿no? Y si identificamos la idea central y el propósito, vamos a poder contestar estas preguntas correctamente, ¿no? A ver, antes de analizar el artículo y la gráfica, ¿no? Siempre es una buena idea leer las preguntas, ¿sí? Vas a leer la introducción, pero también vas a leer las preguntas y las opciones que tienes disponibles para contestar, ¿sí? Porque así, cuando comienzas a leer el artículo o comienzas a analizar la gráfica, vas a leer con propósito. Vas a buscar palabras y vocabulario específico, información específica. Entonces, otra vez, tienes que escribir un ensayo sobre el mismo tema del artículo y la gráfica y necesitas información adicional. ¿Cuál de los siguientes artículos sería el más útil? Otra vez, recuerden que vamos a ver una lista de títulos, posibles títulos encabezados para artículos, ¿no? El impacto de los libros en la tala de árboles. Las descargas de libros amenazan la privacidad digital. Para el gusto se hicieron los colores, libros digitales para algunos y libros en papel para otros. Disminuye la membresía en las bibliotecas locales. Entonces, podemos imaginar que estos títulos son muy similares a los títulos que estamos acostumbrados a ver cuando leemos un periódico, cuando leemos una revista, cuando leemos un artículo en el internet, ¿no? Entonces, mediante el vocabulario que aparece en estos títulos, nosotros tenemos que identificar, ¿no? ¿Cuál de estos títulos capta la idea central de estas fuentes? Y así elegimos la respuesta correcta, ¿sí? A ver, entonces, ahora estamos listos, estamos preparados para analizar el artículo. Ahora, antes de leer el artículo, y se lo van a recordar el día del examen, tienen que leer la introducción. Es sumamente importante que lean la introducción. ¿Y por qué? Porque a veces vamos a leer artículos, vamos a analizar gráficas o otras fuentes auténticas en las cuales van a aparecer palabras completamente nuevas, vocabulario desconocido. Entonces, una estrategia para ayudarnos a interpretar el significado de esas palabras, porque hay muchas, pero una de ellas es pensar muy bien en el contexto, ¿no? Y hacer como un proceso de eliminación, ¿sí? Hay que tener un razonamiento analítico, pensar en ese contexto qué tipo de palabra, qué tipo de vocabulario se usaría. Y esto te ayuda, ¿no? A identificar palabras nuevas. A ver, entonces, en este contexto dice, este contexto, este texto, perdón, trata de las ventajas y desventajas del libro electrónico. El artículo original fue publicado el 13 de septiembre del 2012 en Argentina por el periodista Maximiliano Tomás del diario La Nación. Muy bien, entonces, aquí, chicos, ya tenemos, en este contexto, tenemos palabras que nos dan una clave, ¿sí? Nos ayudan a identificar el contexto. Entonces, ya sabemos que este artículo, porque dice ventajas y desventajas, este artículo probablemente va a presentar una lista de beneficios, las ventajas, cosas buenas, y también va a presentar una lista de cosas malas, desventajas del libro electrónico. Eso, y así podemos ir anticipando la información, el contenido que vamos a leer. Y esto ayuda mucho para la interpretación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el artículo y les voy a pedir lo siguiente, ¿no? Cuando lean el artículo, quiero que se concentren en buscar la idea central. Está bien, observen, analicen cómo se presenta la información, busquen a ver si el autor toma una postura sobre este tema, subrayen algunas palabras que les llamen la atención. Ahora, hay varias formas de leer este artículo. Si quieren, ¿no? Pueden pausar este video, ¿sí? Y lean en la pantalla, no sé si tienen una pantalla grande, pero pausen este video y lean el artículo aquí en sus pantallas, o si no, pueden ir directamente al sitio web de AP Central, o pueden googlear examen de AP de español del 2016. Porque este artículo fue el artículo que se usó para el ensayo argumentativo del examen del 2016. Así que está disponible en línea y lo pueden encontrar en un PDF, ¿sí? Así que a pausar y continuamos la conversación. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea central, no? Según lo que leímos, este autor, ¿no? El artículo presenta diferentes situaciones específicas en las cuales, ¿sí? Se presta más usar un libro digital, ¿no? Por ejemplo, habla de los viajes. También habla de cuando no recordamos devolver los libros a la biblioteca. Entonces, hay una variedad de situaciones, ¿sí? Para los libros digitales, para los libros en papel. Entonces, la idea central es, las ventajas y desventajas dependen del gusto del lector o de la situación. Porque en realidad, este lector no toma una postura. No dice, los libros digitales son mejores. Tampoco dice, los libros en papel son mejores. Pero sí presenta situaciones en las cuales un libro digital puede ser más apropiado o más conveniente, ¿no? Entonces, todo depende de la situación y del gusto del lector. Entonces, esta es la idea principal que tenemos en este artículo. A ver, ahora, continuamos a la gráfica. Y al igual que el artículo, ¿no? En la gráfica tenemos una introducción que también nos ayuda a entender palabras desconocidas, ¿no? Según el contexto. Y este contexto dice lo siguiente. Este texto trata de los hábitos de lectura de libros en España. El gráfico original fue publicado en 2011 por la Federación de Gremios de Editores de España. Chicos, en este contexto tenemos dos palabras muy importantes que nos van a ayudar un montón a interpretar esta gráfica. El punto de vista y también el propósito, ¿no? Tenemos la palabra hábitos. Y hábitos podemos interpretar inmediatamente porque es muy similar a la palabra en inglés, ¿no? Entendemos inmediatamente lo que significa. También tenemos la palabra editores. Entonces, esta gráfica es el resultado de un sondeo, de una encuesta que hicieron estos editores, ¿no? Los editores o las editoras, perdón, son los que publican los libros. Son los que distribuyen los libros. Entonces, es una industria, ¿no? Entonces, para ellos hacer este tipo de estudio es sumamente importante porque así pueden identificar las áreas que necesitan mejorar dentro de su negocio. Está bien la compra y la venta de libros. Entonces, si mantenemos eso, si tenemos eso en mente, lo tenemos en cuenta mientras analizamos la gráfica. Esto prepara al cerebro y nos ayuda, ¿no? A entender el significado de algunas palabras que pueden surgir que son desconocidas, ¿sí? A ver, entonces, en la gráfica, analicemos esta gráfica, ¿no? Tenemos varias cositas, ¿no? ¿Qué información provee? En el título podemos ver, obviamente, encuestas sobre hábitos de lectura de libros en España, ¿no? Entonces, quiero que vayan directamente a la parte que explica el color. Bueno, no es color blanco y gris, negro y gris, ¿no? El negro es en cualquier formato, ¿sí? Eso quiere decir que los lectores en España, esas son las personas, ¿no? Que todo quizá dependa de la situación, pueden leer un libro digital, pero también les gusta leer un libro en papel. Ahora, en gris tenemos formato digital, personas que solamente leen en el formato digital. Y como pueden ver, obviamente, la gran mayoría de las personas, ¿no? Son flexibles, ¿no? A veces leen digitalmente y a veces leen en un papel, ¿no? Entonces, esa es información de mucha importancia que va a ayudarnos a interpretar las opciones que tenemos para contestar la pregunta. A ver, entonces, a ver, ¿cuál es el propósito de ambas fuentes? ¿Cuál es el propósito? Vamos a ver. En el artículo se presentan las ventajas y desventajas de ambos formatos, ¿no? Y vimos que en la idea central acordamos en que hay situaciones en las cuales usar un libro digital es mejor que usar un libro en papel y viceversa, ¿no? Es lo que se presenta en el artículo. En la gráfica, ¿no? La gráfica se enfoca en la preferencia de los lectores sobre el formato del libro, ¿no? Tenemos la encuesta. El resultado de la encuesta, ¿no? Demuestra que la mayoría de los lectores en España, ¿sí? Pueden leer en ambos formatos, ¿sí? Entonces, ambas fuentes comparan el uso de libros electrónicos y los libros en papel. Ahí está el denominador común. Es lo que tienen en común estas fuentes. ¿Está bien? Ambas presentan información sobre las preferencias de los lectores. Una se enfoca en Argentina y la otra en España, ¿no? El artículo es de Argentina y la gráfica es de España. Esto nos va a ayudar ahora a contestar esta pregunta que ya leímos anteriormente, ¿no? Tienes que escribir un ensayo sobre el mismo tema del artículo y la gráfica y necesitas información adicional. ¿Cuál de los siguientes artículos sería el más útil? ¿Sí? Recuerden que son títulos ficticios, ¿no? Entonces, las palabras que aparecen en el título, el vocabulario que aparece en los títulos, tiene que ser vocabulario, ¿no? Que represente la idea central, la idea principal de estas fuentes. A ver, el impacto de los libros en la tala de árboles, las descargas de libros, para el gusto se hicieron los colores, disminuye la membresía, ¿por cuál se decidieron? Bueno, sí, la respuesta correcta es la letra C. Para el gusto se hicieron los colores, libros digitales para algunos y libros en papel para otros, ¿sí? Y esta expresión, para el gusto se hicieron los colores, es una frase hecha, un refrán muy popular en español. Les invito a que busquen su significado y que incorporen esta expresión en su vocabulario de ahora en adelante. Pero se refiere a que, ¿no? Cada persona tiene gustos diferentes, cada persona tiene preferencias diferentes. Todo depende de la situación, ¿no? Entonces, ambas fuentes, esto es lo que tienen en común, ¿no? Libros digitales para algunos y libros en papel para otros, ¿sí? Muy bien, muy bien, chicos. Muy buen trabajo. A ver, vamos a continuar con el artículo y la grabación, ¿no? En el artículo y la grabación, algo similar, ¿no? Al ejemplo que acabamos de ver, hay que buscar también el denominador común, ¿no? Las cosas que tienen en común estas dos fuentes. Y para repasar el contenido, esta parte del examen, la tarea número uno, en la parte B, es un artículo periodístico similar al artículo de la otra tarea, reportajes de información, eventos, opiniones, datos relacionados con los temas de AP, ¿sí? Esta grabación puede ser una entrevista o puede ser un reportaje periodístico que apareció en un programa de radio o también en un programa de televisión o también pudo haber sido en un sitio web, ¿sí? Un podcast también. Tiene 10 preguntas, ¿sí? Y se divide así. Cuatro preguntas sobre el artículo, cuatro sobre la grabación y dos sobre ambas fuentes. Preguntas de síntesis, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esas dos preguntas, ¿no? Que aparecen al final de esta parte del examen. Las fuentes, al igual que la otra tarea, ¿no? Que vimos, las fuentes no provienen de la misma publicación. Es decir, el artículo, otra vez, puede, pudo haber aparecido en el país, mientras que la grabación pudo haberse publicado. En un sitio web de noticias, de noticias en los Estados Unidos, en español, o de noticias en un programa de televisión, en un canal de televisión en el mundo hispanohablante. Entonces, hay que buscar el denominador común. ¿Está bien? A ver. Estas son preguntas, una variedad de preguntas que podrían aparecer en esta sección del examen. ¿Qué tienen en común las dos fuentes? Esa es fácil, ¿no? La entendemos fácilmente, es muy directa, podemos identificarla inmediatamente. ¿Qué se puede afirmar sobre la fuente escrita y la fuente auditiva? En otras palabras, ¿qué tienen en común ambas fuentes? ¿Está bien? Es casi la misma pregunta, pero presentada de otra forma. ¿Cuál de las siguientes oraciones describe mejor la relación entre la fuente escrita y la fuente auditiva? Esta pregunta tiene más que ver con la forma en que se presenta el contenido, más que en el contenido mismo. ¿Está bien? Otra opción sería en qué están de acuerdo el punto suspensivos y la punto suspensivos en ambas fuentes. ¿A qué se refiere esto? De que a veces hacen preguntas sobre opiniones, cosas que se dijeron en una fuente y que se dijeron en otra fuente. Entonces, hay que analizar esas opiniones, esos comentarios y ver en dónde concuerdan. ¿Está bien? ¿En qué están de acuerdo estas dos personas, por ejemplo, que compartieron un comentario o una opinión en ambas fuentes? Entonces, obviamente hay que identificar la idea central y el propósito para ayudarnos a contestar estas preguntas. Lo mismo que hicimos anteriormente. A ver, vamos a practicar. Obviamente, antes de entrar a estas fuentes, hay que leer, hay que prever las preguntas para leer con propósito. Aquí tenemos, ¿qué tienen en común las dos fuentes? Ambas fuentes relatan la evolución del libro electrónico. Relatar es similar a contar. ¿Está bien? Ambas fuentes exponen los desafíos económicos sobre el uso de los libros electrónicos. Exponer es similar a presentar. ¿Sí? Ambas fuentes presentan los beneficios y los inconvenientes de los libros electrónicos. Aquí vemos que tenemos una juxtaposición, una comparación que es bueno, que es malo. ¿Está bien? Y la D, ambas fuentes abogan por la conservación de los libros en papel. Entonces, abogar es como decir defender. Y chicos, les invito a que si ven alguna palabra nueva en estas preguntas que nunca han visto, tomen apuntes, ¿no? Porque estas son palabras vocabulario que son muy comunes en el examen de AP y también pueden ayudarles con otras partes del examen, a completar comparaciones culturales, a escribir el ensayo argumentativo y también el correo electrónico. ¿Sí? A ver, proponen es presentar, recomendar, dar una sugerencia, dar una recomendación. Provee es dar, ¿no? Del verbo proveer. Apoyar es respaldar, ¿sí? Estar a favor de. Las fuentes se contradicen, se contradicen, quiere decir que tienen puntos de vista opuestos. ¿Está bien? Ahora que hemos leído las preguntas, ahora vamos a analizar la introducción de esta fuente del artículo, ¿no? Porque recuerden que el contexto es importante para ayudarnos a interpretar palabras desconocidas. Este texto trata de las ventajas y desventajas del libro electrónico. El artículo original fue publicado, perdón, el 13 de septiembre del 2012 en Argentina por el periodista Maximiliano Tomás del diario La Nación. ¿Reconocen esta introducción? Es porque es la misma introducción y es el mismo artículo que leímos para la tarea anterior. Entonces ya sabemos ventajas y desventajas. Aquí tienen el artículo, si quieren leerlo otra vez, pueden pausar este video y leerlo otra vez, ¿no? Para refrescar la mente, para repasar. Pero ya lo hemos leído, ¿no? Entonces también tenemos la idea central. Las ventajas y desventajas dependen del gusto del lector o de la situación. Perfecto, entendemos eso muy bien. Ahora, la grabación, la segunda fuente de esta parte del examen, la introducción dice, esta grabación trata de la industria de los libros digitales. El informe original titulado Libro de papel o electrónico. Fue publicado el 6 de junio del 2011 por Radio Naciones Unidas. Entonces, tenemos la palabra industria, que es muy similar a la palabra en inglés. Entonces, en la industria de los libros digitales tiene que ver con las personas que imprimen los libros, las compañías, las empresas que imprimen los libros, distribuyen los libros, venden los libros, ¿no? Y también tenemos esta juxtaposición otra vez, libro de papel o electrónico. Entonces, ya estamos haciendo conexiones con las fuentes que ya hemos analizado, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar la grabación juntos. La primera vez que escuchen la grabación, ¿sí? Porque la vamos a escuchar dos veces. Quiero que se concentren en la idea central, ¿está bien? En todas las partes del examen donde hay una grabación, ¿sí? Van a escuchar esa grabación dos veces, ¿sí? Esto también incluye el ensayo argumentativo, ¿no? Es para que se vayan acostumbrando, ¿no? De que solo la van a escuchar dos veces. Pero esta primera vez que vamos a escuchar ahora, quiero que se concentren en la idea central, ¿sí? Así que vamos a escuchar juntos. ¿Sí? Ahora, escucha la fuente número tres. La aparición de aparatos para leer versiones electrónicas de obras literarias ha provocado un gran debate entre los que disfrutan del placer de la lectura. Para algunos, nada es comparable a ojear un libro de papel. Pero las nuevas generaciones se sienten más cómodas con los nuevos dispositivos. La Unesco ha reunido en Monza, Italia, a especialistas de más de 40 países para debatir el impacto de la lectura digital sobre el pensamiento humano y cómo la explosión de los libros electrónicos puede afectar el derecho de autor. Nubia Macías, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, asiste al evento y accedió a ofrecer sus criterios sobre el tema a la Radio Naciones Unidas. Hay muchas posiciones, claramente los rebeldes que se resisten al cambio y muchos modernísimos tecnólogos que están apostando solamente por la tecnología. Yo creo que, leamos bajo el soporte que sea o el que se imponga con el tiempo, claramente el lector tiene que jugar un papel fundamental, los contenidos tienen que ser sustantivos y eso es lo que hay que hacer y por lo que tendremos que pelear los lectores. Macías considera que con la ampliación de la distribución de los libros en soporte electrónico se tendrán que aplicar nuevas medidas para la protección del derecho de autor. La importancia de los derechos de autor, ¿qué pasa con los derechos de autor? Se están creando legislaciones y respaldos jurídicos para que los derechos de autor y los libros que se vendrán, ya sean online o en papel, están bien respaldados y son preguntas que claramente todos nos tenemos que hacer más allá de si el paradigma ha cambiado o si estamos detrás de alguno nuevo o si de verdad el futuro ya nos alcanzó. Los libros electrónicos ahorran papel y alivian a los lectores de la preocupación por la falta de espacio para guardarlos en casa. Pero es más fácil acceder a ellos en los países desarrollados, explica la directora de la Feria del Libro de Guadalajara. Si piensas en los países de América Latina o de África o incluso algunos países de Asia, las dificultades económicas por las que atraviesa la gente hacen difícil su acceso no solo a los libros tradicionales en papel, sino a un soporte sofisticado y caro que además te obliga a pagar la compra del libro en línea. Entonces son factores que también intervienen, que complican mucho la lectura. Ser o no ser es la cuestión que se le presenta a la industria del libro contemporánea dividida entre los libros de papel y los electrónicos. Bueno chicos, bueno chicos, aquí escuchamos esta grabación. A ver, ¿cuáles son algunas ideas que se compartieron en esta grabación? ¿Cuáles son algunas ideas? Bueno, ejemplos de desafíos de la literatura digital. También escuchamos la preferencia del formato según la generación. La señora que entrevistaron habló sobre esto. Y también se habló sobre el acceso a la literatura en general, ¿no? Entonces, ahora vamos a escuchar la grabación otra vez, ¿sí? Y esta vez nos vamos a enfocar en los detalles. Entonces, la estrategia es cada vez que tengan que escuchar una grabación, la primera vez trata de sacar la idea principal, the gist. La segunda vez que escuches trata de enfocarte en los detalles. ¿Y cuáles son los detalles? Entonces, tienen que recordar las palabras, el vocabulario, las preguntas y las opciones que tienen para contestar, ¿no? Porque ya leímos las preguntas. Así que vamos a escuchar una segunda vez. Creo que con el tiempo las cosas se van a estar, pues, a traer. Pero las nuevas generaciones se sienten más... Ahora escucha de nuevo. La aparición de aparatos para leer versiones electrónicas de obras literarias ha provocado un gran debate entre los que disfrutan del placer de la lectura. Para algunos, nada es comparable a ojear un libro de papel. Pero las nuevas generaciones se sienten más cómodas con los nuevos dispositivos. La UNESCO ha reunido en Monza, Italia, a especialistas de más de 40 países para debatir el impacto de la lectura digital sobre el pensamiento humano y cómo la explosión de los libros electrónicos puede afectar el derecho de autor. Nubia Macías, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, asiste al evento y accedió a ofrecer sus criterios sobre el tema a la Radio Naciones Unidas. Hay muchas posiciones, claramente los rebeldes que se resisten al cambio y muchos modernísimos tecnólogos que están apostando solamente por la tecnología. Yo creo que leamos bajo el soporte que sea o el que se imponga con el tiempo claramente el lector tiene que jugar un papel fundamental, los contenidos tienen que ser sustantivos y eso es lo que hay que hacer y por lo que tendremos que pelear los lectores. Macías considera que con la ampliación de la distribución de los libros en soporte electrónico se tendrán que aplicar nuevas medidas para la protección del derecho de autor. La importancia de los derechos de autor, ¿qué pasa con los derechos de autor? Se están creando legislaciones y respaldos jurídicos para que los derechos de autor y los libros que se vendan ya sean online o en papel están bien respaldados y son preguntas que claramente todos nos tenemos que hacer más allá de si el paradigma ha cambiado o si estamos detrás de alguno nuevo o si de verdad el futuro ya nos alcanzó. Los libros electrónicos ahorran papel y alivian a los lectores de la preocupación por la falta de espacio para guardarlos en casa. Pero es más fácil acceder a ellos en los países desarrollados, explica la directora de la Feria del Libro de Guadalajara. Si piensas en los países de América Latina o de África o incluso algunos países de Asia, las dificultades económicas por las que atraviesa la gente hacen difícil su acceso no solo a los libros tradicionales en papel sino a un soporte sofisticado y caro que además te obliga a pagar la compra del libro en línea. Entonces son factores que también intervienen, que complican mucho la lectura. Ser o no ser es la cuestión que se le presenta a la industria del libro contemporánea dividida entre los libros de papel y los electrónicos. Yo creo que con el tiempo las cosas se van a tranquilizar y se van a establecer y van a cohabitar los dos soportes sin ningún problema porque al final somos muchas generaciones los que nos hemos creado con el libro de papel y hay unas generaciones a las que hay que acercarles la literatura de calidad, las lecturas de reflexión a través de los nuevos soportes que vayan convirtiendo a más y más gente en el gusto por la lectura. Muy bien chicos, entonces, ¿cuáles son los detalles que pudimos captar debajo de estas categorías que tenemos aquí? Ejemplos de desafíos, el derecho del autor es un desafío relacionado con los libros digitales, también el precio de los libros y el acceso a la tecnología en algunas partes del mundo. En la preferencia del formato se habló de que las nuevas generaciones prefieren el formato digital y en cuanto al acceso a la literatura, conservar la importancia de la literatura. Es un tema que se discutió en esta feria del libro y también en la conferencia que se mencionó en esta grabación. Entonces, ahora que ya tenemos la información que necesitamos, vamos a analizar el contenido de ambas fuentes. El artículo presenta las ventajas y desventajas. La grabación presenta algunos factores que contribuyen a la preferencia de los lectores y los desafíos que conllevan estas preferencias. Ambas fuentes comparan el uso de libros electrónicos y los libros de papel. Ahí está el denominador común. Ambas discuten las preferencias de los lectores. Ahora estamos preparados para contestar las preguntas. ¿Qué tienen en común las dos fuentes? A ver, ¿por cuál se deciden? Bueno, es la C. Ambas fuentes presentan los beneficios y los inconvenientes de los libros electrónicos. ¿Está bien? Porque las otras, hay algunas que son completamente falsas. Ambas fuentes relatan la evolución del libro electrónico. En ningún momento se discute eso. Hay que tachar esa opción. Está ahí para distraerles. ¿Está bien? Así que la eliminamos. Ambas fuentes exponen los desafíos económicos sobre el uso de los libros electrónicos. Bueno, se menciona algo sobre el precio de descargar en el artículo, pero en realidad no se profundiza sobre este tema. ¿Está bien? Y tampoco ambas no abogan por la conservación de los libros en papel. A ver, continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes oraciones describe mejor la relación entre la fuente escrita y la fuente auditiva? Recuerden que esto tiene que ver más con el método, la presentación de la información en estas fuentes. Ambas fuentes proponen una solución. La fuente auditiva provee más ejemplos sobre la juxtaposición, la comparación. La fuente auditiva apoya el argumento. Y las fuentes se contradicen. A ver, ¿cuál piensan ustedes? Muy bien. Es la B. La fuente auditiva provee más ejemplos sobre la juxtaposición. Obviamente hay una comparación en ambas fuentes. Entonces, lo que escuchamos en la grabación son otros ejemplos de otros inconvenientes, de otras cosas que limitan el uso del libro digital. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Muy buen trabajo. Entonces, quiero darles unos consejitos antes de cerrar y terminar con este video de hoy. Número uno, lee las preguntas antes de leer y escuchar. Eso es primordial. Identifica la idea central de ambas fuentes porque esto te ayuda a seleccionar la idea correcta o la opción correcta, busca el vínculo, cuál es la conexión entre las fuentes mientras lees y mientras escuchas. Elimina las opciones que son completamente falsas, como la respuesta que acabamos de ver para la grabación y el artículo. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Estas son las metas que alcanzamos hoy. Pudimos extraer la idea principal de documentos auténticos. También pudimos analizar datos y hacer deducciones según la información. Pudimos identificar los detalles de importancia que respaldan la idea principal. Y también pudimos hacer conexiones culturales e interdisciplinarias. Así que logramos mucho hoy. Felicidades, chicos. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy y continuar aprendiendo y preparándose para el examen de AP. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.